Y ahora recordando a Don Chive, con Alex y su fuerza musical Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus canzones, como los usa el ranchero Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Y seguimos a pateando Orale Don Chive, ahí vienen los santiagos Compale, compale, compale Y con quien vamos a bailar, con Alex y su fuerza musical En acción Yo no seré la gran cosa, pero de mí te ocupaste Aunque sea para ofenderme, ahorita ya me buscaste Mira bien lo que te perdiste El pastel que despreciaste Y que suenen esos machetes Y que sigan esos versos Yo soy como el frijolito Creciendo y echando flores Que porque soy chaparrito, dices que no sé de amores A las pruebas me remito Chiquitita no más no llores Y este es el acordeón sabanero De Alex y su fuerza musical Vengase compadre, vengase Yo soy de Tizla Guerrero Soy como el chile verde Que todos saben que pica Y todos van y lo muerden Si te aguantas lo picoso ¿Qué esperas? ¡Que no me muerdes! ¡Una gozadera! ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Que soy rata de dos patas! ¡Ay! 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 ¡Que soy rata de dos patas! Y también bicho rastrero Me tratas como animal Yo que fui tu amor primero A lo mejor si soy rata Por eso ya no te quiero Y estos fueron los recuerdos de Don Chibet Con Alex y su fuerza musical Ni ficou chau Ál Keith Y局 Ni seời Ni se Ni se